hola a todos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer bien un brindis el brindis una costumbre con la que invitamos a todos los que están con nosotros a darle un buen trago a la copa de lo que sea que estéis bebiendo proponiéndoles un buen motivo para hacerlo el primer objetivo del brindis es animar a los demás a beber contigo vamos a ver algunos trucos que nos ayudarán a brindar bien el día que nos animemos a hacer un brindis bien como ya hemos dicho un brindis tiene lugar cuando varios os habéis juntado para comer cenar y celebrar de esta manera alguna cosa especial un aniversario una boda un cumpleaños una fiesta la navidad y cuál es el mejor momento para levantarse y hacer el brindis y proponerles a todos los que beban contigo puedes hacerlo cuando te dé la gana pero hay sobre todo dos momentos que son especialmente buenos el primero es al final de la comida o de la cena cuando ya todo el mundo ha terminado el segundo plato y vais a pasar a los postres o durante los postres o incluso después de los postres y un segundo momento es justo antes de empezar a comer antes de que la gente empiece a servirse el primer plato o a probar el primer plato aprovechas para recordarles a todos cuál es el motivo que os ha juntado lo importante de todas formas no es si brindas al principio o si brindas al final lo realmente importante es que tu brindis sea bueno que les des un buen motivo a todos los que están contigo para beber juntos por algo que os alegra por algo que os une el esquema de un brindis es algo realmente sencillo podría tener tres partes una primera parte que sería la introducción cuando tú te presentas y haces ver que vas a brindar una segunda parte estaría compuesta de la historia que quieres utilizar para tu brindis normalmente serán historias que te ayuden a ti a llegar a esa conclusión por la que quieres brindar o historias que tocan el corazón de los que están contigo y que por lo tanto les hagan sentirse parte de ese brindis historias bien pensadas historias con una enseñanza y una tercera parte la parte final en la que ya propones el brindis y dejas muy claro cuál es el motivo por el que quieres invitar a todos a beber contigo cuando llega el momento de hacer el brindis tendrás que ponerte de pie tranquilamente coger tu copa y hacerles ver a los que están contigo que estás esperando a que se callen porque quieres proponer un brindis los que están comiendo cenando contigo se encargarán de decirles a los demás que quieres hacer un brindis y que a ver si se pueden ir callando y si tardan un poco pues se lo vas diciendo tú con suavidad con tranquilidad cuando todo el mundo se ha callado entonces empiezas la primera parte de tu brindis tendrás que tener la copa a esta altura cogida por el cuello el brazo más o menos en 90 grados a la altura de tu pecho para que así la gente te pueda ver la cara mientras les hablas y les explicas por qué quieres brindar cuando llegue la parte final del brindis y quieras proponer ese motivo por el que brindar entonces si levantas la copa haces ver que estás llegando al final del brindis cuentas cuál es el motivo por el que quieres que brinden todos y que beban todos contigo y ya bebes y se acaba tu brindis yo he brindado con agua para hacer el vídeo pero está muy mal visto a brindar con agua se suele brindar con alcohol champán cerveza vino o algún refresco si no eres mayor de edad y no puedes beber alcohol todavía dicho esto creo que ya estás preparado para sorprender con tu próximo brindis